A menos de dos semanas para que comience la Eurocopa femenina, la selección española sigue acusando bajas por coronavirus. Esta vez la protagonista es Marta Cardona. La futbolista del Real Madrid se une a las bajas de Mappi y Seila en la ciudad del fútbol de las Rozas. Hasta el sábado. Ese día se le realizarán pruebas para ver si están disponibles para el partido contra Australia. Además, la jugadora zaragozana era una de las que se estaba jugando a entrar en la lista de 23 del seleccionador. La buena noticia es la vuelta de Andrea Pereira que se une a la de Sandra Paños del pasado martes.